Y a los residentes en Nueva York Z1 Imposible olvidarte Nunca Tal vez estés llorando igual que yo Tal vez ya me olvidaste por otro amor Pero yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor Pero yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor ¿Cómo poder olvidarte mi amor? Si siempre te llevo en mi corazón Siempre vida mía Para ti Z1 ¡Sí, señor! Música Tal vez estés muy sola en tu habitación Tal vez brindes una copa por este amor Pero yo no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Sufre corazón Que por ti siempre vivo Z1 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 Y Z1 Gracias por ver el video.